En otros temas, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, acudió a la calle 14 de Marzo, esto en la colonia Villas de San José, para entregar la rehabilitación de drenaje sanitario, red de agua potable y colocación de concreto hidráulico en beneficio de las y los vecinos de este lugar. Con música norteña y la comida festejaron las obras y el cambio de imagen en esta calle, que de acuerdo con algunos testimonios, en por lo menos 30 años ningún gobierno había hecho cambios mayores. En medio de aplausos, baile y porras dedicadas al alcalde, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Clara Rojas Morales, agradeció la obra y el apoyo brindado para la mejora urbana de este lugar. En su intervención, César González, vecino del lugar, destacó que en los 30 años que lleva viviendo en la calle 14 de Marzo, nunca había visto un cambio como el que se realizó por la actual administración. De acuerdo con el director de Obras Públicas, Edgar David Vázquez Molina, los trabajos realizados en la colonia 14 de Marzo del tramo de calle Guadalupe Victoria, calle 18 de Septiembre, consistieron en la reparación de descarga sanitaria a la red de drenaje y colocación de tubería de alta densidad. También se instaló tubo hidráulico de PVC, se repararon tomas domiciliarias a líneas de agua potable, se construyó un concreto hidráulico, también se realizaron guarniciones y banquetas y también se hizo balizamiento, señalización y se suministraron y colocaron luminarias. A la entrega de estas obras múltiples acudieron Silvia Márquez Velasco, primer síndico municipal, Isaac Omar Sánchez, segundo síndico, Jesús Mendoza, primer regidor, Armida Álvarez, segunda regidora, Efraín Medina Moreno, tercer regidor, así como Mari Carmen Reyes Orozco, cuarta regidora, Mariana Chávez Reyes, sexta regidora, Rosalía Teodoro Alvarado, octava regidora y el jefe de la oficina de la presidencia, Wilfrido Torres González.